Un ejemplo fue la última restricción vehicular sanitaria, que fue desde las 10 de la noche del martes a 5 de la mañana del miércoles 17 de junio. Solo se registraron 7 infracciones en toda la región Brunca. En total fueron 32 infracciones las que se realizaron en ese tiempo, destacando a cuatro conductores sorprendidos sin el permiso de conducir. Además, se retuvieron 19 placas. La restricción vehicular continúa desde las 5 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes, dependiendo del último dígito de la placa, y restricción total de 10 de la noche a 5 de la mañana del siguiente día.